¡Arriba para allá! ¡A saltar! ¡A saltar! Bueno, aquí tenemos a Iker cogiendo una mazorca ¡Hola, batereros! Hoy es fiesta a mi pueblo y me voy a montar en el tren neumático ¿Cómo os imagináis que? Yo ya me he montado tres veces ¿Cómo os imagináis que será? Con ruedas con vagones, como este es normal Bueno, aunque es normal no sé si tiene ruedas Yo no me lo imagino, quiero verlo Pues... vamos a verlo Sí, mejor Vamos a verlo Venga, chicas, vení conmigo Vamos, vamos, detrás de Iker ¿Qué tenemos ahí? ¡Oh! ¡Ey! ¿Quién era ese? ¡Aún! ¡Anda! Bueno, chicas aquí están las bolas estas que yo una vez me monté y no sabéis vosotros lo que pesan esas bolas no sabéis qué hacer aquí están las bolas y allí están los echamos Allí es donde te mojas con agua Allí es donde te mojas con agua y yo me voy a montar en todo ¿Ves? ¡Ya viene, ya viene! ¡Ya viene! Arriba para allá ¿Nos montamos? ¿Vos pícate siete? Pero yo, aquí casi no entro yo Bueno, ya estamos montados en el tren Hola, ¿tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Sí, hombre, que es para la televisión Es para la tele, a ver ¿Cómo se llama usted? Pero tú te llamas al timbre ¿Que me llamas al timbre? Pues que sea la última vez, ¿eh? Que me llamas al timbre, chaval Que va súper despacito, chaval Que no, que no, que es que va a mucha velocidad Va muy rápido, tío ¡Viva rápido! Bueno, acá, ¿cuántas más tú corriendo, a que sí? Ya, ya está, ¿verdad? обще ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, venga! ¡Ahora más rápido! ¡Ahora más rápido! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.